Muy bien, ya encarando el tramo final de este año, un año muy particular, ya hemos charlado con vos de todo esto y has llegado con el mensaje y ahora me parece que vamos encarando la charla para estos rituales o cuestiones a tener en cuenta para Navidad, Año Nuevo y estas fechas especiales, ¿es así? Sí, o sea, primero que nada les quiero decir que hacer un buen Feng Shui antes de terminar el año que es, o sea, a ver, el chi es lo bueno, ¿no es cierto? Digamos, es toda la energía buena, entonces tenemos que sacar de nuestra casa todo lo que es, viste que hay gente que acostumbra a tener muchos adornos, plástico, objetos rotos, todo se debe sacar. Las plantas con puntas, por ejemplo, una yuca, algún cactus, son malas, digamos, si están en el frente de la casa porque ocasionan a veces hasta enfermedades, o sea que no es aconsejable tener plantas con puntas. Las plantas, digamos, que mejores van con la casa, puede ser el ficus, el palo de agua, la yerba buena, todo lo que sea, digamos, hacer una huertita de, digamos, de orégano, de perejil, todo eso, digamos, trae el chi, o sea, la buena energía. Entonces, desahogámonos de todo lo que sobre de objetos y todas esas cosas rotas, hagamos una buena limpieza energética y vamos a andar re bien. Bueno, eso por un lado, respecto de la casa, siempre insistís con esto, el orden también y la limpieza genera... No haya pérdida de agua, ¿me entendés? Porque los orientales dicen que así como una canilla pierde, nosotros estamos perdiendo en lo material que hoy estamos bastante comprometidos, ¿no? En ese sentido, ha sido un año muy complicado, las fiestas, imagino, o este cierre de año también va a ser distinto. ¿Otras energías? Mirá, hay un antes y un después, ¿no es cierto? Estamos saliendo de la era de Acuario, de la idea de Pisces, perdón, para entrar en la era de Acuario. Bueno, el 2021 nos trae un 5, 2 y 2, 4 y 1, 5, que viene a ser, digamos, el 5, es el ascenso. En las cartas sale la sacerdotisa, o sea que todo lo mejor es, digamos, los cambios a nivel espiritual. Porque, ¿quién no ha tomado de esta pandemia ejemplos? ¿No? Éramos unas personas, fuimos unas personas antes de todo esto y somos otras, ¿o no? Sí, seguramente, de hecho venía pensando en eso y es lo inevitable del trabajo hacia adentro que hemos tenido que hacer todos en relación a los vínculos, y no los vínculos con personas, sino también con lo que nos rodea, el trabajo, nuestras actividades. Totalmente, totalmente. Hay mucha gente, digamos, de que debemos, o sea, lo que tiene que primar en todo esto es la luz, la esperanza, la buena energía para que, digamos, tengamos, como yo siempre digo, tenemos que ponernos la camiseta, ¿me entendés? O sea, hemos tenido los argentinos, hemos tenido, hemos pasado épocas muy feas, hemos pasado una guerra, hemos pasado de todo. Así que hemos salido, vamos a salir. Muy bien. Es un año de transformaciones, ¿eh? Es un año bueno porque el cinco también viene a ser, viste, la estrella de cinco puntas. Los romanos antiguamente hacían, para que entrara la gente a sus reuniones, era de a cinco. Es un pentágono, es bueno, ¿me entendés? Es el pentágono, es el cinco, así que, y en el tarot la estrella es que ella te guía, te ilumina, ¿me entendés? O sea, tenemos que haber aprendido una lección para poder salir a esta nueva era, que es la era de la luz. Marta, dicho esto, ¿qué es lo que vienen diciendo los signos? Bueno, vamos, para los carneritos, para Aries, el sol les va a poner color a estos nativos en amor muy bien. Los arianos vienen muy bien con todo. Para Tauro, con la fuerza, son tan terrenales los taurinos, las compañías que eligen son siempre, o sea, compañeras fieles, ya sea la esposa, la novia. Todo lo van a ver en positivo, van a tener mucha fuerza y van a empezar el año con algunos juicios que van a ganar. Para Géminis, Trump es de Géminis, es todo ese revoltoso, es, bueno, está todo como para ordenarse, será un año distinto, un año distinto. O sea, atención los geminianos, cáncer, es el año de cosecharás tu siembra, es para la emperatriz, para el emperador, o sea, te da que todo lo que hiciste en el 2020, el 2021 te lo retribuida. Para Leo, van a tomar esa sabiduría porque han sufrido mucho los leoninos por los golpes de la vida y en general van a arreglar todos los problemas. Para Virgo, es un, tuvieron un año bastante malo los virginianos, el super carro del éxito, porque yo las hago con las cartas y me salió el carro. El carro es siempre, digamos, el espíritu aventurero de salir con éxito de las cosas. Aprovechen, tienen vientos a favor. Libra, la rueda de la fortuna, pero como toda rueda, podemos tropezarnos con piedra, entonces quiere decir que tenemos que ayudar un poquito a la rueda de la fortuna, ¿no? Que es una gran carta en el tarot, que es salud, dinero y amor, sobre todo dinero. Bien. Bueno, para Scorpio, cambios en todo sentido. Los escorpianos van a tener un cambio muy, digamos, todos los leoninos han sufrido, pues somos, son todos personas. Entonces van a tener cambios espirituales, se van a volcar alguna vocación espiritual o algo así. Y también se refiere a separar cosas, amigos, es como que van a reciclar, como en el Feng Shui, que al principio van a reciclar así también amigos y lo que a ellos les parezca conveniente, que me parece muy bueno. Para Sagitario, éxitos, viajes postergados, alegrías por contratos y negocios, para los arqueritos, que tuvieron un año bastante bueno. Para Capricornio, son los número uno. Aprovechen todo amor, dinero y trabajo. Acuario. El 2021 van a ser los top del zodíaco, porque, digamos, Júpiter va a entrar ya el 23 de diciembre en Acuario. O sea que estos signos tan soñadores, tan lunáticos, tan románticos, van a tener, van a ser los elegidos para este año. Muy bien. Y piensen, piensen, mediten y sobre todo actúen bien. No se dejen llevar por cosas negativas ni oscuras. Les quiero contar que el 14 de diciembre va a haber un eclipse sobre Sagitario. Así es. Que va a repercutir en todos los signos. Ajá. Para bien. Para bien. Vamos a tener novedades en la Argentina. Muy bien. Novedades de qué tipo, Marta? Buenas. Nada más? Buenas. O sea, no, o sea, yo me animo a decir hasta ahí, ¿no? Bien. O sea, lo demás, este ya saben que es un horóscopo general, el cual lo hago yo, tiene mi firma, AMM, pero, digamos, el que quiera me puede, se puede contactar conmigo y es personalizado, ¿no? Y conocer más detalles. Totalmente. Marta, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo, por estar. Bueno, ¿me dejás un chiquito dar un mensaje? Sí, claro, por supuesto. Bueno, a esta altura del año es como que empezamos a...